Música Mi corazón es tan importante Y tú que crees que eres muy normal Acostumbrado estás cantando al lado Que no lo ves, yo nunca he estado así Y en realidad te ves llorando un poco Es porque yo te quiero así Y tú que crees que eres muy normal Y échale lleno Con las ilusiones patagones que se dejan alentar y doblar Que lo que yo crees que es algo incondicional Y tú que crees que eres muy normal Con las noches entre historias que nunca he tenido Y todos los ayer los dejándome en California. Y manos en Pichocan. Arriba Pichocan. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo está hablando. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia, cumbia. Hoy para los amigos del Estado de México. Los amigos del Distrito Federal. ¿Y dónde están los chilenos? Los de Michoacán. Los de Jalisco. Y los dejamos en California. Wooye. CoTO 0. Arriba. CoTO 2. ¡Vamos a salir de Facebook, California!